Música Bueno pues Hola madrefocas Y engendros del parto de un canguro Ala voy a grabar un live vale Así de buen rollo tal cual Del venado Ala tío Nada Acompañado de Wittrex Mi colega el Litus Desde Modern Warfare 2 Y el Iván Moreno que es temeo en la boca Y Dharma que ya apareció Y yo votar arriba anda Y invitar Presente tío y si no no se une nadie A ver A ver A ver que me cuentan de nuevo Gentucilla por Tuita A ver Tira el tuita a mi tío Mucho malo Y yo que malo ha sido el pick up que hemos tenido hoy Te lo juro Hemos tenido un pick up más malo Dime Es que estaba Warhawk tío Un mojón pinchan un Vale Vamos chavales Vamos a ver todo en la Lego película Hostia Votar Warhawk Oh my fucking goodness Pasa tío Esto Va a tardar más en Contrapartida que en jugarle Espérate Votad todos el mapa anda No os he renegado Somos 5 Si votáis coincidirá con otro grupo Venga va Ves que rápido tío Nada más que hablar Si es que lo he dicho Ve ve Soy el puto amo tío Tal cual Bueno a ver Esto se me escucha Si Se me escucha Se me escucha Vale Aquí Vamos Buscar y destruir Buah tío Destruyan el objetivo Bomba adquirida Vamos a ver No hay nadie Me coloco Cubrirme La bomba está colocada Uno por medical Fijo eh Ay siempre tío Ay dios Madre mía tío Tío no puede ser Hombre En había dos Entre dos y tres Pero uno tiene que pasar Por medical Si o si Han desactivado La bomba Hemos perdido Esa ronda Pero aún podemos ganar Buscar y destruir Vale venga Para B todos Chavales Destruyan el objetivo Bomba adquirida Cambio Pongo la Remy Ya estoy Cualquier Casi Uno cerca de correos ¿Qué es la de correos? ¿Es esa? Joder me meto por aquí Agachados eh Tú también Chavales Cubro espalda Está colocada Bajo el cochecito Tío Muerto Buah tío Buah tío Tengo que robarle por ahí Deja de roto el objetivo Tenemos la bomba Detectado Satcom enemigo Vení Dios Venga 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 La bomba Está colocada ¡Suscríbete! Másером Ladром Excelente, Goss. Prepárense para la siguiente Nuestra Advocación Bien Otra ¡Defiéndanle el objetivo! Tengo uno para B, tío. Tengo uno para B también, tío. ¡Recibido! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! Ok, hay los O3, hay los O3. ¡Mola! ¿No? ¡Ah, blanco al descubierto! ¡Se ha atado! ¡Aaah! ¡Höjle, se le ha incaide! ¡Otro, pero! ¡Aaah! ¡Aaaah! Vale, estoy en B Lo tengo por aquí En embarcadero El juego táctico de Inside Es lo que hay, tío Tiene que plantar él No, atentos a mi jugada, ¿vale? Venga, va Demostra tu habilidad, temeo Toma ahí primero la cabeza Pues yo creo que va un pavé, ¿eh? Algo No, tío He querido correr demasiado Me cago en la puta Que lástima Uh, ve más despacito, Iván No, hombre, no Muerto, tío Si estaba uno a mi izquierda, joder Mira tu cadáver Estaba con las piernas ahí Las rodillas en las orejas, tío Las putas poses del Iván cuando muere, tío Otra cosa no, pero morir muere con estilo Hemos perdido Hemos perdido esa ronda, pero aún podemos ganar ¡Hombre! Venano, con tu cara y mi cuerpo, el número uno Y yo, que te ha comido patatas antes que a mí me ha comprado un saco de cebolla Me cago en, me cago en tu muerto Ay, la boca, hombre Asómate, que lo deseas ¡Asómate, que lo deseas! ¡Hombre, ha matido! Quiero, me piro, me piro Está el arma, muerto Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Eh! ¡Hemos perdido a uno! ¡Quillo! La bomba está colocada Usted es el único que queda Recuerde su entrenamiento No, tío Es que, tío, me he puesto de tenso ahí, tío No sabía qué hacer ya Me cago en la puta Mira lo disparando más gualba Está loco, está loco ¡La ha arrebatado, la locura! No pasa nada, no pasa nada ¡Empate, empate! Sígueme, sígueme A ver, a ver, a ver Vamos a ver, no, no, no A ver, a ver, a ver Del tiro, del tirón Dispara, 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 ven No me seas cabrón, eh Por esto los huevos te los pongo Las cabeles, tío Vale, en medio no hay nadie, eh Maricona, tío Qué maricona, tío Qué maricona, tío No, tío No, tío Joder Yo que la había dejado para que el inside, tío, triunfara Tío, 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 que putada, socio ¿Cómo que no? Hemos perdido, pero es lo que hay Es lo que hay, tío No pasa nada Y... Tengo que campear Y yo quedo negativo Y así se comprueba Que los campeones Siempre, siempre, Tete, siempre Ganan, tú no te preocupes Tío, graba la Bueno, yo me despirrio Pequeños eslabones del mal Y nos vemos en el próximo vídeo, así que por mi parte Un besito, muack Venga, te empore el culo, bre